Ahí les va algo de lo más nuevo, presentado por tu compa Raúl Los Coyules de Nayarit. Algo para que cheques por ahí en la vía de internet. Ahí lo más es lo que dice, tengo un sentimiento para toda la gente con corollos y guitarra. Diego Márquez. Márate listo, márate listo. Márate listo, márate listo. Márate listo, márate listo. Márate listo, márate listo. Y aquí está el prisionero, tirando tras la reja, únicamente al cielo donde se encuentra Dios.